Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 17 de septiembre, cuando son las 7, con 7 minutos, comenzamos con Amorín. Hoy vamos a estar conversando con Oscar Chemmel, constituyente, además presidente de la agencia de inteligencia Interlaces. Con él vamos a tocar varios puntos que tienen que ver la última visita del presidente Nicolás Maduro a China, acaba de llegar recién en la madrugada de hoy, el tema económico, el tema de estos últimos llamados que se han hecho de personajes como Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, a una especie de intervención en Venezuela. De esto y más vamos a estar conversando con él esta noche. Bienvenido, señor Chemmel. Amorín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bien, bien. Primero, disculpa, no pudimos estar la semana pasada por una afección de salud, pero bueno, ya esta semana sí nos reincorporamos. Visita del presidente Maduro a la República Popular China, visita importante, que genera acuerdos de diverso tipo para la política social y económica de Venezuela, su opinión al respecto. Bueno, desde el punto de vista de la opinión pública, todos estos acercamientos, giras, la concertación de planes económicos, genera un impacto muy positivo. La sociedad venezolana no anda buscando culpables, la sociedad venezolana anda buscando respuestas y soluciones. Cuando se anuncia esta gira, donde la agenda fundamental es la agenda económica, eso genera una percepción positiva acerca del porvenir. Se elevan las expectativas positivas, mejora la percepción o la evaluación acerca de la gestión del presidente Maduro. Y eso es muy positivo, muy positivo en una sociedad que espera medidas, que espera respuestas. En una sociedad que quiera reducir sus niveles de incertidumbre con relación al futuro, que está angustiada, preocupada, incluso triste. Pero todo esto, y fundamentalmente las medidas anunciadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, recientemente han generado una ola de entusiasmo, de esperanza, de fe. Que es el sentimiento dominante en la sociedad venezolana, la fe y la esperanza. El 30 de agosto, en el Monitor País, de esta fecha que hace interlaces frente a la pregunta, ¿Usted cree que estas medidas, hablando de las medidas económicas por parte del gobierno, van en la dirección correcta para superar los problemas del desabastecimiento y la inflación? ¿No consideran que van en la dirección equivocada? El 55% de la población opina que van en la dirección correcta. Pudiéramos estar hablando que este nuevo acercamiento importante, que es además un proceso político, de política internacional, que se vino construyendo desde el presidente Chávez, que ha mantenido el presidente Nicolás Maduro, con potencias en el mundo político como China, ¿refuerzan esta visión positiva de las medidas? Sin duda, sin duda. Como te decía antes, cada vez que el presidente anuncia medidas, ejecuta medidas, realiza giras, todo eso impacta positivamente las expectativas positivas del país, o impacta las expectativas positivas del país. Lo interesante en el caso de la visita a China es la influencia que pudiera tener el modelo chino en el pensamiento económico del gobierno bolivariano. Yo creo que ahí podría estar lo medular de la visita. China es un país que se declara socialista, en transición al socialismo, pero ha entendido que es fundamental el desarrollo de las fuerzas productivas, y para ello, para ello, para ese desarrollo, para ese desarrollo, avance, ha puesto su mirada en el sector privado, en los emprendimientos privados. De hecho, el presidente chino ha declarado, no pocas veces, que las empresas privadas son el fundamento de la economía, que es necesario, que para avanzar en la lucha contra la miseria, la pobreza, la desigualdad, hay que desarrollar las fuerzas productivas y el sector privado cumple un papel fundamental. Yo me atrevería a decir que no hay socialismo, a la luz de la experiencia histórica en el siglo XX y siglo XXI, no hay socialismo sin capitalistas, no hay socialismo sin emprendimientos privados. Esa es una afirmación que a los ortodoxos pudiera incomodarlo un poco, a los conservadores. La verdad es que es la experiencia histórica. Ningún socialismo, de los que conocemos, ningún socialismo, ha sobrevivido sin participación activa del sector privado, del sector empresarial. ¿Cuál debe ser el rol? ¿Del empresariado venezolano? Vietnán, Vietnán, China, Cuba está haciendo reformas importantes, está comenzando a ver al sector privado como una fuerza fundamental, y bueno, el caso Bolivia más cercano, Nicaragua, Belarus, son experiencias muy concretas. Sin embargo, por el contrario, las experiencias en exceso estatistas han fracasado. No hay, pareciera que la experiencia histórica reciente nos señala que no hay socialismo sin capitalistas. Esto quiere decir, no hay socialismo sin creación de riqueza. Y los emprendedores son una fuente fundamental o un sector fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas. El rol específicamente de ese sector privado, sobre todo de los empresarios, ¿cuál debe ser dentro del nuevo modelo económico planteado por el gobierno bolivariano? Esto se lo pregunto, porque cuando uno analiza el panorama económico en Venezuela parece que hay varios tipos de sectores privados. Hay aquellos que se dedican al elemento productivo del país y que, aunque tienen una opinión política, juegan en favor de las mayorías. Juegan en favor del incremento de su capital, por ejemplo. Pero hay otros que se han dedicado exclusivamente en estas casi dos décadas a tener una participación política muy activa, no en detrimento de la gestión de gobierno, sino en detrimento de las condiciones de vida del venezolano. Sí. Hay un centro privado que se ha dedicado a conspirar desde que asumió el presidente Chávez la jefatura del Estado. Sin embargo, yo lo he repetido muchas veces, el sector empresarial es uno de los sectores que más ha aprendido de este proceso político. Entiende que en el modelo de inclusión hay extraordinarias oportunidades para hacer negocios. Y entiende también que el compromiso social de la empresa hoy es crucial. Y la sociedad... Pero ha sido un proceso de aprendizaje, de descubrimientos, de redescubrimientos, de pensamientos que han cubierto a toda la sociedad venezolana. Hoy, los estudios nos dicen que el chavista ha entendido... Y lo voy a decir simbólicamente, polarizando en el análisis. Los chavistas han entendido que el Estado solo no puede. Y los opositores han entendido que la empresa privada sola no puede. Y tú lo ves en los datos. La mayoría de los venezolanos está de acuerdo en que el Estado debe conducir la economía, debe establecer las reglas por las cuales se guía el sector privado. Pero también entienden, la mayoría de los venezolanos, que el sector privado es fundamental, fundamental para resolver nuestros problemas económicos, fundamentalmente la hiperinflación y el desabastecimiento. Entonces, la sociedad venezolana se ha movido de alguna manera al centro. No el centro ese tradicional donde señalamos a los ciudadanos como Nini. ni una cosa ni la otra. Eso desapareció. El centro político venezolano hoy es el centro político del chavismo. Quieren Estado pero también empresa privada. Quieren un Estado que guíe el desarrollo económico. Demandan orden. Quieren misiones pero también empleo productivo. Quieren eficiencia, orden, igualdad, justicia. Pero desarrollo económico, bienestar. es porque el venezolano es muy aspiracional. Eso es importante, eso es muy importante y el sector privado debería entenderlo. Hay una revalorización por parte de la sociedad venezolana de lo que pueda ser el sector privado para superar la crisis. Pero bueno, también tenemos un sector privado sin vocería, sin estrategia, sin liderazgo. Pero aún así hay un inmenso sector privado que ha entendido su papel en el modelo de inclusión social que avanza y ha entendido su papel como una fuente, como un sector que tiene compromisos con la sociedad venezolana para abatir la pobreza, la miseria, que al final siempre se convierte en un agente subversivo del orden. Por eso le preguntaba el tema del rol del empresariado en este nuevo modelo. En Latinoamérica cuando uno analiza los gobiernos que han llegado por diferentes vías en distintos países de este lado del continente, hay un sector de ese sector privado que ha llegado a ser gobierno. La gente quizás pudiera temer a que ese sector privado sea un ejemplo similar al de Macri en Argentina, que lo que vemos todos los días es una cosa alarmante. Eliminación de ministerios vitales para el buen vivir del pueblo argentino, lo vemos en Perú, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil y es un sector privado que ha llegado a dominar la política de esos países. ¿Debe ser ese el rol del empresario en Venezuela? El empresariado, como te decía, el empresariado venezolano ha entendido perfectamente su papel. Un sector importante, un sector importante todavía, y un sector como la oposición que no ha aprendido nada. Fede Cámaras, por ejemplo. que no ha entendido lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20 años. Pero hay otro sector vigoroso, importante, productivo, realmente productivo que ha entendido este proceso y quiere incorporarse para hacer negocios y para aplicar su compromiso social dentro del modelo de inclusión. La experiencia, sobre todo la experiencia argentina que es dramática y muy reciente, vemos como cuando la derecha aplica los paquetes neoliberales fracasa. Así como los socialistas que aplican un modelo en extremo estatista que convierte a la empresa privada en un enemigo y no solo y no en un aliado. Independientemente de las contradicciones, capital, trabajo que existen y permanecerán. Pero una transición al socialismo necesita desarrollar las fuerzas productivas y el sector privado es fundamental. Lo decía Lenín en su momento cuando planteó una alianza entre el Estado y el capital. Entonces, vemos esas experiencias de derecha que también fracasan. Así como los socialismos en extremo estatista, esas experiencias también fracasan, pero golpean más duramente el bienestar y la prosperidad de los más pobres, de los más vulnerables. Yo creo que es fundamental y el mundo va en esa dirección, no solamente de Venezuela, que el Estado es fundamental. Que hoy en el siglo XXI hay una vuelta al Estado a la política, a la ideología. No ha habido experiencia económica exitosa en el planeta donde el Estado no haya cumplido un rol fundamental. Como tampoco ha habido una experiencia socialista exitosa donde no haya habido una incorporación del sector privado en la ejecución del modelo. Yo creo que esos son los grandes aprendizajes. Los retos y este viaje del presidente Nicolás Maduro a China yo creo que no solamente permitió impulsar una agenda de acuerdos económicos para la prosperidad del país y el desarrollo del país, sino que también puede significar un aprendizaje en el liderazgo chavista, un aprendizaje acerca del modelo que más le conviene a Venezuela en este momento. a partir de los éxitos que indudablemente en los últimos 40 años ha tenido China. Promoviendo la inversión privada, la participación del sector privado, China se ha convertido en la primera potencia económica del mundo. La población en Venezuela sigue queriendo un Estado fuerte, un lector de la economía. Que la proteja. Cuando uno revisa la encuesta de Monitor País del 30 de agosto, frente a la pregunta ¿con qué propuestas está usted más de acuerdo? ¿Con que el Estado fije los precios o con que los comerciantes establezcan los precios? El 71% de la población pide que el Estado fije los precios. El venezolano entiende que el Estado es importante para controlar al sector privado. Controlarlo en el buen sentido para gestionar o evitar los abusos, la especulación, los excesos que normalmente el afán de lucro trae. ¿Ok? Pero lo clave en esa pregunta es que la gente considere que el rol del Estado es fundamental. Pero es una pregunta traviesa. Sí, claro. ¿Por qué hay una tercera opción? La pregunta no está ahí, pero hay una tercera opción. La tercera opción es que el Estado y la empresa privada acuerden los precios, se pongan de acuerdo para fijar los precios. Esa es la opción, esa es la opción que tiene también, que también tiene más del 70% de aprobación. Ahí se ha ido adelantando en eso precisamente, pero pareciera, y vuelvo al tema, que un sector de ese grupo privado no termina de querer ponerse de acuerdo con las instancias de gobierno. Un grupo de empresarios importantes se reúne con el Ejecutivo Nacional, con los diferentes sectores de la economía del país, se produce esa reunión y se llegan a acuerdos, precios acordados. Salen a la luz a través de la Gaceta y al día siguiente un sector importante del comercio de los mayoristas empieza a hacerse los ciegos y a especular. Hay un sector especulador definitivamente cuya afán de la luz ¿Cómo negocia el Estado con ese sector? Imponiendo la ley, que es lo que nos dicen en los estudios, la gente quiere no que cierren las empresas o metan presos a los empresarios, a su gerente, sino que se aplique la ley. En todo caso no hay que olvidar que todavía el conjunto de anuncios que faltan decisiones en el conjunto de anuncios que presentó el presidente recientemente y eso todavía genera incertidumbre. Hay una serie de distorsiones o de controles que todavía distorsionan el desarrollo económico del país. Yo creo que habría que comenzar por fomentar el diálogo, los encuentros con el sector privado y entender que un modelo de transición al socialismo necesita de los empresarios. La frase, la expresión esta no hay socialismo sin capitalistas es una frase atrevida. Por cierto, la leí y valga la cuña. Se la leía Víctor Álvarez que es un economista equilibrado, talentoso, de los pocos economistas talentosos está Víctor Ramiro, gente buena, gente buena, talentosa, equilibrada y que de verdad quiere el país y no anda en posiciones tremendistas, negativas, sino que su análisis es más constructivo. Entonces, esa expresión yo creo que debe hoy al gobierno bolivariano, al gobierno revolucionario permitirle y el viaje reciente a China permitirle entender que un modelo de desarrollo económico que fomente la prosperidad, el crecimiento, que abata la inflación, que resuelva el tema de la pobreza y el desabastecimiento pasa necesariamente por una alianza con los sectores productivos nacionales e internacionales sin sacrificar el rol del Estado que es fundamental para resolver las contradicciones que existen en el seno de una sociedad y entendiendo, repito, que no ha habido experiencia exitosa en el mundo, experiencia económica exitosa en el mundo sin una participación del Estado y no ha habido socialismos exitosos en el mundo sin una participación crucial del sector privado. El gran reto del gobierno bolivariano definir el modelo económico, definir los actores fundamentales, eso no niega que se desarrollen en paralelo modelos de propiedad comunal, social y por supuesto la propiedad estatal. La mayoría de los venezolanos, más del 70% de los venezolanos aprueba una economía mixta donde existan diversas formas de propiedad. ¿Qué nos están diciendo los venezolanos? Nos están diciendo lo que descubrió China hace 40 años, no importa el color del gato sino que caza ratones o lo que nos están diciendo los cubanos desde hace 5 años, no importa de quién es la tierra sino los frijoles. Entonces, ojalá esta visita sirva para que el gobierno bolivariano, su liderazgo y el presidente de la república finalmente definan un modelo económico donde el sector privado va a jugar un papel fundamental al igual que los trabajadores o los sectores productivos populares. debe ir de la mano ese planteamiento con un sector privado que entienda que una economía sana, que una sociedad con una economía sana, que tiene capacidad adquisitiva, que tiene un bolsillo estable para adquirir los productos, los bienes y los servicios que produce precisamente ese sector privado es fundamental y que el rol político fundamentado en estos pequeños sectores que se han dedicado única y exclusivamente a tumbar o a intentar tumbar al gobierno venezolano en nada benefician a la economía. Claro, como te decía... Está bien, el gobierno tiene que apuesto de su parte intentar reunirse con el sector privado, intentar incorporar a los sectores productivos de la nación, a un grupo importante de empresarios, pero hay otros que no les interesa absolutamente nada. Incluso están dispuestos a perder sus empresas con tal de derrocar al gobierno. Y tienden a desaparecer. Además, rechazan, desprecian el compromiso social que debe tener la empresa privada, por lo menos en el siglo XXI. Pero como te digo, hay un sector que sí, la mayoría de nuestros clientes son empresas privadas, si no todos son empresas privadas. Y todos han entendido la importancia de un modelo, este u otro, de un modelo que garantice la justicia, la igualdad de oportunidades, el bienestar, la prosperidad de todo el país. Y en ese modelo se puede hacer dinero. Es un modelo donde también participar genera ganancias para el sector privado. El papel del Estado que es diseñar la estrategia económica, consultar, convocar, crear consensos para desarrollarla. el Estado tiene un rol fundamental, pero no para ir en contra del mercado, ni para trabajar para el mercado, sino a gestionar la economía con el mercado. Los chinos lo descubrieron con mucha claridad, tuvieron que optar entre socialismo, capitalismo y mercado, y optaron por un socialismo de mercado. Y la evidencia es que ha sido un modelo exitoso, sin sacrificar el rol del Estado, y sin perder lo que en su momento Ludovico Silva llamó la plusvalía ideológica, que yo creo que es la parte más importante, la parte más importante en la relación con el sector privado, gestionar la plusvalía ideológica, porque las empresas también son fuentes de experiencias, conocimientos, ideas, valores, emociones. Entonces, gestionar eso. Yo creo que ahí está la gran oportunidad para el Estado venezolano, la gran oportunidad para el desarrollo económico del país. Después de los anuncios del presidente, señor Schemmel, uno pudo escuchar desde sectores políticos de la oposición las declaraciones más tremendistas respecto al precio que tendrá el combustible. Frente a ahí, en la encuesta, en el Monitor País, una pregunta que tiene que ver con eso. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el aumento del precio de la gasolina? Algunos sectores políticos de la oposición salieron a dar declaraciones y ruedas de prensa diciendo que aquí casi que iba a haber una especie de caracaso 2 con el tema de la gasolina, pero el 68% de la población está de acuerdo con el aumento de la gasolina. La mayoría de los venezolanos. Ha entendido el pueblo venezolano lo que significa para el Estado, para el país, la pérdida no solamente en el subsidio que se hace con el tema del combustible, sino lo que se pierde a nivel de contrabando por el gran diferencial de precios que hay con países tan cercanos como Colombia. Lo que te indica nuevamente el estudio y la opinión de la oposición es que la oposición está años luz de lo que está pensando la sociedad venezolana, de lo que está sintiendo, de sus aspiraciones y expectativas. En ese mismo estudio te señala que solo 8% de los venezolanos apoya mucho y apoya algo a la oposición. 8% desapareció del debate. Tenemos una sociedad, un país sin oposición, como recientemente tituló José Vicente Arangel, su columna. Un país sin oposición. Eso es otra de las cosas que explica cómo cada vez que el presidente Maduro toma medidas, anuncia una agenda económica, se dispara, se eleva su respaldo. Bueno, hay otro, hay otro referente, el único líder, el único referente que hoy tiene la sociedad venezolana con relación a la solución de los problemas económicos, de la crisis económica, es el presidente Nicolás Maduro. Es el único referente, no hay otro. Los otros ya ni chillan, los otros ya ni se quejan, los otros ya ni critican, están ausentes totalmente de la agenda pública, es impresionante, impresionante. 8% de los venezolanos. Eso es lo que explica también porque las recientes medidas anunciadas por el presidente de la República le significaron un aumento considerable de la valoración de su gestión y de las expectativas con relación al futuro económico del país. En ese estudio la población venezolana, imagino que en algún momento acompañan con algún focus group, la población venezolana se cansó de la dirigencia de oposición, ya no le crea la dirigencia de oposición, las propias contradicciones de la dirigencia de oposición la han llevado a este camino. Ha sido un liderazgo el de la oposición, un liderazgo muy pobre, muy incapaz para entender, mal o bien, pero para entender lo que ha significado estos 20 años de revolución en América Latina, los cambios, no solamente los cambios sociales y económicos, sino los cambios culturales, simbólicos, gramaticales, emocionales, la oposición está totalmente ausente desde hace 20 años de este proceso político, por eso fracasa, por eso solo 8% de los venezolanos apoya mucho o algo a la oposición, 46%, 46% se considera independiente, no apoya ni a uno ni al otro, y 46% hoy, o por lo menos hasta el 30 de agosto, se declara chavista, o que apoya mucho o algo al gobierno bolivariano, son cifras extraordinarias, incluso son cifras que a veces pueden resultar difíciles de entender en un momento de crisis tan profunda, tan severa como la que vive de la sociedad venezolana, pero es que el único liderazgo que le habla a los venezolanos es el liderazgo chavista, que le promete, que enamora, que anuncia, que se preocupa, aunque en la ejecución tenga fallas, pero son los únicos actores que de alguna manera tienen conexión con las mayorías populares, y por eso las cifras, lo que indica el alto porcentaje de venezolanos que está a favor del aumento de la gasolina de los servicios públicos y de los servicios públicos, es que los venezolanos están dispuestos a acompañar, están dispuestos a acompañar un proceso de ajustes, sin sacrificios severos, pero están dispuestos a acompañar un programa de ajustes, siempre y cuando se vea claro el porvenir, se vea claro el horizonte, siempre y cuando la gente entienda que los sacrificios de hoy van a significar prosperidad para mañana. ¿Ha entendido el pueblo venezolano las medidas económicas y el plan de acción económica del presidente Nicolás Maduro? 76, 73% habla de estar muy informado, suficientemente informado y algo informado. El tema económico es el tema fundamental para más del 80% de los venezolanos, la economía hoy es la principal preocupación, hoy y desde hace varios años es la principal preocupación de los venezolanos, por eso los temas económicos capturan la tensión, la militancia, el acompañamiento de los venezolanos, por eso esa cifra está importante, además porque Venezuela ha vivido durante los últimos 20 años un proceso de maduración política y social, hoy el venezolano se siente involucrado en la agenda pública, tú ves hasta el más humilde hablando del dólar, el más humilde sabe cuánto se cotiza el dólar, en el mercado negro o en el mercado oficial, está informado, está interesado en los temas fundamentales de la economía nacional e internacional, es un involucramiento y eso es un logro de la revolución, que los venezolanos hayan asumido el protagonismo de su propio destino, de su propio futuro, aún con todas las dificultades que hay, fíjate que el venezolano está dispuesto a acompañar un proceso de ajuste, apoya las medidas, porque el venezolano quiere creer, se informa y quiere creer que esas son las medidas que hacen falta, quiere creer que en corto o mediano plazo se puedan resolver los problemas económicos, porque hay fe, ese es el sentimiento dominante hoy en la sociedad venezolana, hay tristeza, desconcierto, molestia, no hay rabia todavía, hay molestia, pero sobre todo hay fe en que las cosas deben mejorar, en que las cosas pueden resolverse y para eso una de las demandas fundamentales es el consenso y ahí hay una gran oportunidad por parte del gobierno bolivariano y de la empresa privada de generar esos consensos necesarios para la recuperación del crecimiento económico, más del 80% de los venezolanos prefiere que el gobierno se reúna con los empresarios a que se reúna con la oposición. Voy a una pausa, al regreso me gustaría conversáramos respecto a algunas declaraciones más que altisonantes, alarmantes del señor Luis Almagro llamando abiertamente a intervención en nuestro país, precisamente Interlaces al 7 de septiembre había realizado un nuevo monitor país respecto a qué opinan los venezolanos sobre una posible intervención militar en nuestro país. De eso hablamos al regreso. Vamos a una pausa, luego seguimos hablando con Oscar Schemmel. Ya venimos. 7 con 37 minutos. Seguimos conversando en Conamorín junto a Oscar Schemmel, constituyente, presidente de la agencia de inteligencia Interlaces. dejamos el tema de los llamados a intervención militar, económica, política en Venezuela. Hace algunos días el señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, hacía uno de estos llamados bastante altisonantes al punto tal que tuvo que salir a dar una especie de explicación que colgó en sus redes sociales. Interlaces había realizado un monitor país respecto a esto y hacían varias preguntas. Aquí tenemos una de ellas. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 83% de la población está en desacuerdo. En desacuerdo. La mayoría, más del 80% de los venezolanos están en desacuerdo con una intervención internacional, con una intervención militar y también la mayoría está de acuerdo con que se genere, se produzca un diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela para mejorar las relaciones entre ambos países. ¿Lo ve viable? Eso indica que la gente quiere paz, estabilidad, normalidad. Como una opinión, más que como parte del estudio que normalmente se hace en Interlace, su opinión personal. ¿Ve viable eso? El presidente Nicolás Maduro ha hecho innumerables llamados a los distintos actores de la política estadounidense, empezando por su presidente Donald Trump hasta las reuniones que tuvo en su momento con congresistas y senadores estadounidenses para hacer un acercamiento. Lo ha repetido muchísimas ocasiones, pero pareciera que el sector de los alcoholes hace oídos sordos en Estados Unidos frente a esto. Evidentemente hay una conspiración en Marx. Hay un proceso de desestabilización económica y emocional de la sociedad venezolana promovida desde el exterior a través de diversos laboratorios de guerra psicológica o de guerra psicosocial. Eso es evidente. Estas tentativas insurreccionales han fracasado reiteradamente. Yo lo dije hace más de un año con las guarimbas. Hay un proceso insurreccional en Marx pero la evaluación de los resultados de esta tentativa insurreccional no están siendo bien evaluados. Se desconoce el respaldo popular, se desprecia el respaldo popular, el significado cultural e ideológico y simbólico del chavismo en la sociedad venezolana. Se desconoce la cohesión que hay dentro de las fuerzas armadas, la cohesión que hay dentro de las instituciones del Estado. Y eso obviamente ha ocasionado el fracaso de las distintas tentativas insurreccionales promovidas desde el exterior. Eso está y sigue en marcha a través de guerra psicológica y de la guerra económica, de las sanciones y la tentativa de cerco y asfixia de las finanzas y economías venezolanas. El pueblo venezolano sí ha, o esa información, ese elemento de las sanciones económicas, de la guerra económica así lo ha llamado el presidente Nicolás Maduro, ha calado en estos tiempos más que en meses anteriores. Revisábamos distintos estudios, por ejemplo, el año pasado donde la población o una parte importante de la población todavía no asimilaba la guerra económica como algo real. Hoy en día leemos que el 81% de la población está en desacuerdo con las sanciones económicas y financieras que aplica Estados Unidos a nuestro país. y está en desacuerdo con la intervención. Fíjate que sí, ha venido evolucionando el comportamiento de la opinión pública con respecto a las causas de la crisis económica, desabastecimiento, hiperinflación. Hace un año, poco más del 30% señalaba la guerra económica, las sanciones económicas por parte de Estados Unidos como una de las causas fundamentales de la crisis económica. hoy ha subido a más del 50% entre sanciones económicas, sanciones económicas, guerra económica y caída de los precios del petróleo. Cerca del 40% está creo en el estudio de agosto, cerca del 40% culpa directamente al presidente Maduro. Hace un año eran más de la mitad de los venezolanos que señalaban las políticas económicas del gobierno como responsables de la crisis económica. Entonces, se ha podido de alguna manera contener, debilitar la guerra comunicacional insurreccional desatada contra Venezuela. Tú lo ves, no hay que ser un gran analista para observar que la campaña internacional es feroz, despiadada, despiadada, parece que el país estuviera cayendo a pedazos, nos estuviéramos matando en las calles. Y ha creado un enorme desprestigio internacional, una percepción en el mundo entero de que el país está a la puerta de una crisis humanitaria. Hay problemas, obviamente, hay problemas y muy graves, muy graves, pero no estábamos en los niveles de otros países, incluso cerca, muy cerca de Venezuela, en América Latina. El 88% está en desacuerdo frente a la posibilidad de una intervención militar internacional para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Es el número más alto, es 88%. Se lo pregunto porque algunos actores políticos que se encuentran en el país, otros que se han dedicado a vivir del exilio político, y eso lo señalo muy entre comillas, todos los días hacen ese llamado. Intervención y le colocan el mote de humanitaria para no parecer demasiado radicales o demasiado extremistas, pero piden abiertamente una intervención militar para sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. El 88% de la población está en contra de eso, está en desacuerdo con eso. La gente quiere paz, la gente quiere paz, estabilidad, consensos, acuerdos, medidas. La gente no anda buscando culpables, la gente anda buscando respuestas, quieren paz y consensos. Ahí hay una gran oportunidad para el gobierno bolivariano, sobre todo de cara al sector privado. Bueno, esos que predican una intervención militar, internacional, contra Venezuela, hoy son el 8%. 8% de los venezolanos apoyan mucho o algo a la oposición. Ahí tú ves que la desconexión y cómo están haciendo política a espaldas del país, espaldas del país. Y cuando más del 80% también plantea la necesidad de un diálogo con los Estados Unidos, también te habla de que el actor fundamental que la gente está observando dentro del conflicto venezolano, ya no es la oposición, es la Casa Blanca. El gobierno debe insistir, debe insistir, en cualquier proceso de negociación hay que ceder, hay que aportar. Las dos partes tienen que ceder y aportar. Yo creo que con el viraje que ha tenido el modelo económico, que ha tenido la estrategia económica del gobierno bolivariano, yo creo que ahí hay oportunidades, se abren puentes para promover un diálogo y establecer acuerdos con la Casa Blanca. Y frenar a los halcones. Incluso con los reportes que hemos visto en medios prestigiosos en Estados Unidos o con mucho alcance en Estados Unidos, donde hablan de las reuniones, pero sí, pero claro, hablan en un reportaje que salió hace menos de una semana, se habla en Estados Unidos cómo se han realizado reuniones de diversos tipos con intentos de dar derrocamientos militares en Venezuela con apoyo internacional específicamente de Estados Unidos y de sus organismos de inteligencia. Sí, yo creo que en la agenda de los Estados Unidos debe haber distintas opciones, pero yo tiendo a creer que la opción dominante sobre la mesa es la opción de la negociación. De la negociación y yo creo que José Vicente mencionó ayer que se habían realizado reuniones con enviados al Departamento de Estado. Yo creo que ese es el camino, ese es el camino. Esta visita del presidente Maduro a China, además con el tipo de recibimiento que tuvo el presidente Maduro, recibimiento de alto honor, de primer mandatario, acompañado de Xi Jinping, da un poco más de músculo al... Hablando en términos diplomáticos. Fortaleza, sí. Fortaleza al gobierno bolivariano para poder plantar un diálogo y que Estados Unidos entienda que debe dirigirse a Venezuela con más respeto del que normalmente lo hace. Yo creo que esos actores mundiales tan importantes como China están presionando precisamente en esa dirección. Esto es medio de la guerra económica que hay entre Estados Unidos y China. Por eso se lo pregunto, porque hay aranceles de un lado, aranceles del otro, impuestos de un lado, impuestos del otro. Ahí hay un ataque entre Estados Unidos y China a nivel económico. Y China está apostando al diálogo. Es correcto. Al diálogo más que la Casa Blanca en ese momento. Pero yo creo que el recibimiento que tuvo el presidente Maduro, el extraordinario recibimiento, muy contundente recibimiento que tuvo el presidente Maduro en China, revela también que los chinos, así como otras potencias importantes, están apostando a que la crisis venezolana se resuelva a través del diálogo. y presionando a los Estados Unidos para que se siente a dialogar. Yo creo que eso es lo que más le conviene a Venezuela, a los Estados Unidos y a América Latina. Yo creo que es la gran oportunidad para que modelos socialistas y modelos económicos socialistas que involucren al sector privado puedan ser exitosos, puedan ser una condición fundamental para avanzar en el camino del diálogo y de la concertación. El gobierno tiene que dar más señales. En ese proceso el presidente de los Estados Unidos juega un papel importante y Donald Trump es una figura que viene no solamente del sector económico sino que viene de la antipolítica literalmente. Y siempre ha apostado en sus negocios a las negociaciones. Es correcto. Pero... ¿Tiene un libro? Ha tenido... Sí, donde habla de eso incluso en las entrevistas antes de ser presidente de Donald Trump siempre ha... o al menos lo que uno podía percibir siempre intentó apostar a las negociaciones. Parece que el modelo no lo estuviera aplicando desde la presidencia de Estados Unidos. Es Donald Trump... ¿Usted considera que es Donald Trump hoy el presidente quien rige la política internacional de los Estados Unidos a un prisionero de los halcones de los hipernacionalistas estadounidenses? Bueno, siempre se ha dicho que en Estados Unidos no solamente gobierna la Casa Blanca sino que gobiernan otros factores la industria militar los lobbies el lobby israelí el lobby cubano otros actores las grandes empresas transnacionales las grandes empresas petroleras que yo creo que son las que más están apostando al diálogo con Venezuela. Entonces veremos quién finalmente qué factor finalmente se impone para decidir las relaciones el curso de las relaciones hacia Venezuela por parte de los Estados Unidos. Con el panorama actual incluso con una declaración que pudiera sacar o pudiera generar sorpresa como la del grupo de Lima más allá de los bemoles en los que está acompañada la declaración se pudiera decir que hay una tendencia a la comunidad internacional más allá de la guerra comunicacional que se hace contra el gobierno venezolano y contra el pueblo venezolano de entender que la intervención militar no es la opción para Venezuela. Se lo pregunto por la declaración del grupo de Lima contraviniendo la de Luis Almagro el grupo de Lima y otros países el grupo de Lima se lo planteo porque ha sido el más extremo contra Venezuela es el más radical es el que planteaba una salida rápida al conflicto venezolano incluso sectores de la oposición venezolana salieron a criticar al grupo de Lima yo creo que es una conciencia creciente en América Latina que una nueva intervención en el continente va a generar más problemas que soluciones sobre todo evidentemente en el caso de Venezuela se pudiera pensar que estos países también colocan sus barbas en remojo frente a la posibilidad de que si hay una intervención contra Venezuela cualquiera de ellos podría estar afectado por lo mismo y porque la historia de las intervenciones en América Latina ha sido trágica yo creo además que el triunfo de López Obrador en México el crecimiento de la candidatura del partido de la candidatura presidencial del partido de los trabajadores en Brasil el fracaso del modelo en Argentina el triunfo de Nicaragua frente a la tentativa insurreccional reciente el éxito de Bolivia la inexperiencia del nuevo presidente colombiano yo creo que son factores factores que están acentuando acentuando la necesidad de un diálogo para salir de la crisis para resolver el conflicto venezolano el conflicto venezolano lleva más de 20 años no es un conflicto entre un gobierno y una oposición es un conflicto entre dos visiones de país y de sociedad va mucho más allá por eso ha sido tan difícil resolverlo pero así como los chinos por dar un ejemplo los chinos resolvieron su modelo económico estableciendo alianzas con el capital yo creo que la salida al conflicto venezolano pasa por la construcción de consensos con relación al destino del país construcción de consensos con factores internacionales y con los factores internos más importantes fundamentalmente al sector privado me quedan pocos minutos señor Schemmel pero me gustaría consultarle sobre las dos grandes economías de Latinoamérica o de Sudamérica Argentina y Brasil ambos están pasando por situaciones verdaderamente críticas Argentina la aplicación exagerada del modelo neoliberal incluso cargado de absoluta torpeza política y es una opinión personal respecto a lo que ha sido la gestión del señor Macri en la presidencia de ese país y en Brasil un repugio que el partido de los trabajadores ya con esta negativa de la aplicación máxima del lawfare en Brasil de evitar que Lula sea nuevamente candidato a la presidencia algo parecido están intentando hacer en Argentina con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a esos dos modelos que son las dos economías más grandes de Sudamérica pudiéramos prever la vuelta de la izquierda a estos dos procesos como que le llevábamos hace apenas un año dos años este la etapa la etapa donde los gobiernos de izquierda los procesos de izquierda se debilitaban yo creo que la experiencia esas experiencias sobre todo la experiencia argentina le revela a los pueblos que el camino no es la radicalización neoliberal como tampoco como tampoco el estatismo en extremo yo creo que lo que nos están diciendo los venezolanos lo que están haciendo los venezolanos es una síntesis Estado Estado y empresa privada economía mixta igualdad y justicia como orientaciones fundamentales del Estado yo creo que lo que nos están diciendo los venezolanos y está diciendo el mundo entero es que llegamos a un momento donde el conflicto se va a resolver a través de una síntesis no del aplastamiento del otro sino de una síntesis donde ambas visiones tengan cabida se articulen y generen una nueva visión económica y social para los pueblos del mundo sobre todo los pueblos de América Latina Estado tanto Estado tanto empresas privadas como sean necesarias el modelo chino Bolivia Nicaragua nos están demostrando los socialismos que persisten nos están demostrando eso ya Lenin lo decía hace un siglo la alianza entre el Estado y el capital es fundamental para empujar la economía muchas gracias señor Echema de verdad bueno suerte un placer hasta pronto son las 7 con 55 minutos nosotros nos despedimos por la noche de hoy como siempre recordándote que Venezuela es un pueblo trabajador honesto que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere nos vemos el próximo lunes no nos vemos no nos vemos no nos vemos ¡Gracias!